Es que estoy muy contenta hoy Hola mis chicos Hoy estoy más contenta que nunca Me explota el corazón de felicidad Lo primero porque ellos son 100 mil No me lo creo ¿Sabéis? ¿Cuántos son 100 mil personas? Yo no lo sabía pero me lo dijo Google el otro día El Camp Nou El estadio de fútbol más grande de España Cabe en 90 mil Y nosotros somos 100 mil Somos más grandes que en todo Bueno ya, vale está Además como es que estoy estudiando localización Estoy estudiando casita Es que me explota el corazón de felicidad Salvo por una cosa Tengo una mala noticia para vosotros ¿Os acordáis de que me pedisteis Que fuera a regatear a un mercadillo Y hacer looks por 10 euros ¿verdad? Pues yo lo intenté He aquí la prueba Hola a todos, como veis he venido a cumplir Con mis obligaciones, con el reto que me pusiste Estoy ahora mismo en el mercadillo De mojada onda Y voy a intentar hacer dos looks chulísimos de mercadillo Por 50 euros Con 50 euros tengo que pillar Zapatos, bolso y dos looks de ropa No sé muy bien Si lo voy a poder hacer Yo espero que sí Con 50 papitos Lo que pasa es que los zapatos y los huesos Ya sabéis que son más caros Pero voy a hacer lo posible para conseguirlo ¿Vamos? Vamos allá Mira mi chico, aquí hay zapatos No me lo creo Natalia Blanco Esto es una señal Chicos, tengo malas noticias Según hemos entrado al mercadillo con las cámaras Y yo grabando con el móvil Me han hecho correr las fotos Me han quitado el móvil de la mano Me han amenazado con llamar a la policía No me dejan grabar Se han puesto muy nerviosos Y la verdad que me han dado un poco de cague Y bueno, es que no puedo grabar No me dejan grabar Se han cabrado un montón Porque dicen que luego en la tele lo sacan Y dicen mentiras sobre ellos Prueba no superada Pero no son en el vídeo Porque ciertamente me hice caquita Y mirad que yo no soy muy cabona Pero fue entrar con las cámaras Y de repente, ¿qué haces grabando? Nos rodearon como 10 personas de los puestos de alrededor Que aquí nos habíamos creído que éramos Que guardásemos la cámara Que se llevan la cámara Cogiéndome la cámara de las manos y el móvil Para borrar las cosas En plan, super violento y super agresivo Que están hartos de que los graben Como si yo me fuese a meter con ellos Y les dije, no, no, que es para mí Que es para un canal de YouTube Digo, que es un juego con un de mis seguidores Que me han pedido que hagan looks del mercadillo Y nada, que yo no quería comprar los zapatos a la señora No quería otra cosa Pues me fue imposible Así que lo siento mis chicos Os he fallado No lo he conseguido Así que bueno Me gustaría que al final de este vídeo Me dejaseis comentarios con nuevas ideas De algún reto ridículo, divertido Lo que queráis Lo que os dé la gana Que os apetezca que haga especial Por los 100.000 Pero mientras tanto Os propongo hacer un preguntas y respuestas Especial 100.000 Así que preguntadme lo que queráis Lo anunciaré hoy también En todas las redes sociales Y haré pues como siempre Un mix de preguntas De todas las redes Y la próxima semana Os las respondo Pero mientras tanto Un reto de verdad Quiero uno de los gordos Un preguntas y respuestas No me vale para los 100.000 Bueno y ahora sí que sí Vamos a empezar a ver Como se hace este pinado Súper sencillo Y ahora si os doy alguna idea Para vestir en nuestros eventos Que se acercan ahora En estas fechas Bueno pues lo primero Les voy a decir Lo que necesitamos Y lo que ya he hecho Es que en C1M3M Es una nueva gama de productos Y este es Conocéis el liso queratina Porque ya sé que lo conocéis Que me decís muchísimas Que es vuestro favorito Pues también es buenas noticias Porque han sacado Liso queratina especial Para cabellos ceñidos Obviamente Para las que ya hemos metido Y esas cosas es muchísimo mejor ¿Por qué? Porque te cuida el color Te lo potencia Estás en encrespamiento Hasta 3 días Y además para los que os hacéis Tratamientos de queratina De los de peluquería De los intensivos Sabéis que luego No os podéis hablar Con cualquier shampoo Pues el nuevo liso queratina Es válido para esos tratamientos Así que Viva Trésame Vale un momento Porque es que me he dejado La mascarilla Y la laca que voy a necesitar Tampoco la he cogido No estoy en pelotillas Que hay un pantalón Es que ya ha llegado El calorcito a madre Uy Ya ha llegado El calorcito a madre Bueno entonces Lo primero Nos lavamos el pelo En este caso he utilizado El shampoo y el acondicionador De color queratina Luego esto no lo utilizo siempre Como sabéis la mascarilla Pues no sé Yo utilizo una vez a la semana Y este serum Que es súper guay Que este es Para después de la ducha Cuando todavía tienes el pelo húmedo Que es como para aportar Todavía más protección al pelo Tiene aceite de marruecos Lo hidrata un montón Y para el encrespamiento Sabéis que Las que nos decoloramos el pelo El encrespamiento es un problemilla que nos da Pues ayuda todavía Luego una laca Unas guamitas de estas pequeñitas ¿Veis? Yo las compré Antes las compraba en ASOS Pero la verdad que fue que no podía los chinos Para un disparo Y vi que las vendían Me venden un mogollón Estas son negras Y me costaron 0,85 Luego estas pinzitas Que a mi me ayudan un montón Cuando me hago los peinados Para que no se me vayan Enredados los pelos con otros Y luego tengo el cepillo De cardar Y para hacerme la raya El cepillo Para dejar pulido El acabado Y el de desenredar Vale, primero No tengáis miedo Que a mi antes me ha pasado De cepillaros el pelo Antes de haceros un peinado Porque a mi me da miedo Que luego se me quedase Como sin volumen ¿No? Pero da igual Resultado va a ser Mucho peor En realidad Y luego lo podremos abrir Lo podemos cardar Podremos jugar con la laca Un montón Para darle más volumen Pero yo antes me obsesionaba Y como que el verdad Enredado me gustaba Porque así tenía como más volumen Pero no Es mejor que no Que el peinado se vea más bonito Y luego ya Con productos Y alguna técnica chorrilla Lo conseguimos Y hace mis stories Grabando Grabando Que estaré grabando Un dos Un dos Un dos Bueno pues Lo primero que voy a hacer Como luego voy a querer Abrir y cardar Lo primero que voy a hacer Es darme un poco de laca Así con el pelo griso Para que el acabado Sea más pulido Y me cueste menos Manajar el pelo Ultra fina Extra fuerte Parece una compresa Lo primero que vamos a hacer Es coger Lo que es Todo el pelo de la coronilla Aquí detrás Mirad Que más o menos Por delante Lo hayáis cogido A la misma altura Yo me voy a dejar la raya Porque a mi me gusta más Me parece como que me favorece más Si lo preferís Lo podéis poner todo para atrás Y sin raya Entonces cogemos Este primer Mechoncillo Y la huella de estas gomitas Es que aparte que no se ven Con que la dejes un par de vueltas Ya fija ¿Veis? Entonces ya tengo aquí Mi primera coletilla Vamos a hacer una coleta A base de muchas coletas Ese es el concepto principal Con el que os tenéis que quedar ¿Vale? Como os he dicho Me es más fácil Si con la pinza Lo aparto Para que no me moleste Entonces ya le cojo Un segundo mechón Justo por debajo Y hago lo mismo Y cojo otra gomita Y aquí viene el truco Atentos Que aquí viene el truco Cojo La de arriba La abro en dos Más o menos por la mitad Pero bueno tampoco Está muy bien Y La paso por Cada lado De la de abajo Y ahora pillo La de abajo Arriba Para que no se mezcle ¿Veis? Entonces nos quedan aquí Los dos que hemos pasado Y esta pillada con la pinza ¿Y ahora qué hago? Cojo Los dos mechones A continuación Los junto Con lo que me queda Desde antes Y cojo Otra gomita Suelto El labio Lo mismo Lo abro en dos Y lo paso Y ahora es este El que me guardo ¿Vale? ¿Veis? Y ahora lo mismo Otros Dos mechones Lo voy a dejar Para uno más Y le pongo Una gomita Y suelto El de aquí Y lo paso Recojo este Ya, ya Voy a terminar Por aquí Ahora abro Esto es lo mismo Abro Y paso Y yo trato De que siempre El último Me coincida Voy a acercar Para enseñaroslo Esto es como saber Luego por detrás ¿Veis? Trato de que me coincida Que la goma Quede escondida Que siempre el último trozo Que así suelto Entonces es como La trenza mágica Pero esta chica ¿Cómo lo hace? Si no lleva goma No se le suelta Entonces así mola más ¿Veis? Me lo he colocado Un poco así Con las manos Porque esto que estaba Torcidito Y ahora lo que voy a hacer Es echarme Laca, 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 laca A soltarme A ser algún mochoncillo Con este cepillito A pulir Si os he sacado Algún bollito O algo Y ahora lo más guay O para mí Lo más guay Que hace que cambie Todo el peinado Que es Con los deditos Ir tirando De lo que hemos trenzado Para que vaya quedando Más gordita ¿Veis como va creciendo? Incluso Si se acaba despeluchando Un poco Para mí Para mi gusto No pasa nada Porque me gustan Los peinados Así que Acaban con un poco desechos Me acaba de dar cuenta Que llevo una etiqueta colgando Es que lo estoy estrenando Mirad que bonito Es como el típico Josie de rayos Es de Mbaiem ¿A que es precioso? Y es que es de estas Etiquetas puñeteras Que no puedes romper así Entonces me lo he puesto En el vestidor Y he dicho Bueno, ahora en la cocina Cojo las tijeras Y lo corto Y me he puesto a grabar Y se me ha metado Y ahora digo Vean si está bien enfocado El plano del peinado Loser Bueno, ahora sí Voy a repetir el plano Así la etiqueta colgando Para que quede más money Bueno, y ahora me voy a poner Un par de looks Al que os parecen Que creo que me irían genial Con este peinado Opción número uno Este preciosísimo vestido Gaseoso Bicolor Y plisado Creo que le va perfecto Al look El peinado Este súper chachi Que como veis Es más fácil imposible Este vestido es de Asos De esta colección O sea, de esta temporada Y yo lo combinaría Con todo complementos Plateados Muy sencillos Porque como ya es mi color Le damos la tranza Le pondré unos pendientes Como estos Estos son De H&M Como los compré el otro día El bolsito es de Parfois Pero no es de esta temporada Aunque en Parfois siempre Tienen cosas súper parecidas Y súper monas Para eventos Y seguro que hay uno parecido Y es que cada vez que tengo Un evento como este Bueno, o el que tengo Igual prendorado Pero una comunión Una graduación Incluso yo creo que una boda Si no es muy arreglada O no sois muy cercanos A los novios Cercanas Os lo podéis poner Y he de confesar Que estoy siendo un poco vaga Porque estoy cercana Aún tengo los zapatos de verano Las sandalias En una caja de mudanza Aquí me está Diciendo que no se ve Y me da un poco de perezota Subirme a una silla Coger del altillo Bajar las cajas Y buscar las sandalias plateadas Que tengo Que son de Zara Hace dos años Y son preciosas Os voy a poner una foto Pero bueno Lo combinaría todo Con plata Y también tengo unas De pura Del año pasado Que es un recuño Que también Llevo a una boda Que con esto Sería genial Porque en realidad no se ven Y son mucho más cómodas Y mirad como esto queda La trenza Con el escote De la espalda Ahora yo os voy a poner Otro look Que ese creo que Vais a dar Siempre dejo Ya sabéis que me gusta Provocar hasta el final Del final del vídeo Para que me digáis Paja que horror Te odio Trendy Quítate el nombre de Trendy Y ahora sí Y ahora es cuando me decís Estás loca Trendy Como te pones eso Es terriblemente Pero bueno Sé que me queréis Y que no me odiáis Hay que arriesgar un poquito Bueno como veis ahora He optado por Dos piezas Con este pantalón De Zara Me parece Lo más De hecho esta semana Tengo un evento Y puede que me lo ponga Porque me encanta Para bailar Mira que guay Yo que bailo fatal Parece que me muevo más Pues este look Con pantalón Que también puede valer Pues eso Para un bautizo Una graduación Tal Como veis El pantalón ya tiene Bastante Y he estado dudando Si ponerle un cinturón O algo Pero creo que queda Más elegante así Porque ya vamos Llamando la atención Suficiente Con el pantaloncito De los volantes Y este sí que me gusta más Este look Combinado con dorado Como veis He cogido unos aros Rollo retro Que son brutales Son de una tienda Que he descubierto Que se llama OSB Vintage O Vintage Es que en inglés es Vintage Y en francés Vintage ¿No? No sé Ayudadme Luego he cogido Como algo muy neutro Este collarcito Que es de Swarovski Que es así como si fuera De diamantes Y el clutch En dorados Desde Zara Hace como un millón de años Y creo que queda Muy elegante Realmente también lo veo Muy para eventos Desde graduaciones A comuniones Bautizos Tal Incluso lo mismo Si no es una boda Muy cercana Ni muy Peripuesta Yo creo que también Y veis A mi tal me ha venido El peinado Ahí los pececillos Me ha puesto Unos mules Negros Estoy tan enamorado De tu manera De ser Pues bueno A mis chicos Esto ha sido todo Como veis Un peinado Súper fácil Y para mi Preciosísimo Que es un vídeo Súper completo Que os pido A ver Vamos a recapitular Os pido Uno Que me hagáis preguntas Para hacer preguntas Y respuestas La semana que viene Dos Que me pongáis un reto Para hacer por los 100.000 Tres Que me digáis Que loco os ha gustado más Para este peinado Tan precioso Y tan fácil Que me he hecho Y cuatro Os pido que me perdonéis Por fallos de luz De encuadre Lo que sea Es el primer vídeo Que he grabado aquí Lo he hecho con todo mi amor Espero que haya quedado Muy bien Pero como todavía No controlo mucho Los planos Los enfoques Y las luces Si he cometido Algún negocito Espero que Me perdonéis Hasta el lunes Que bien Os mando Cien mil vasos No Doscientos mil Dos para cada uno Y ahora Adiós Darien Daien Darien 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 Barain ¡Gracias!